¿Cómo se ha aprendido el curso de plasmarito de plaquetas? La verdad, bueno, estoy muy satisfecho con el curso, han cubierto todas mis expectativas, he aprendido muchísimo. He perfeccionado mi plasmarito de plaquetas, ya lo manejaba, pero ahora lo manejo mucho mejor. Hay muchas dudas que tenía sobre las seis las madres y creo que la doctora me ha aclarecido todo. Ha sido una experiencia muy enriquecedora, hemos aprendido bastante, es todo un mundo que tiene todo un potencial, un espectro enorme de crecimiento. Me pareció muy interesante el curso, ya nosotros tenemos alguna experiencia en terapia celular, pero esta nos ha servido para dar un inicio y ver el futuro de lo que corresponde a medicina regenerativa. Para mí fue diferente la sensación de poder punzar y sentir todo el procedimiento de extracción de células madre de médula ósea, fue espectacular. En realidad sí, fue espectacular y ahora yo me siento más segura para poder hacerlo. Estoy muy contento de aprender acerca de células madre y pues voy a aplicarlo en mi especialidad, tanto en oído, nariz y garganta. Vine aquí porque estoy muy interesada en ampliar mis conocimientos acerca de las células madre, mis expectativas era poder no solamente ir en el ámbito estético, sino abarcar un poco más otras patologías. Me ha parecido el trato muy familiar, podemos poder tener una conversación de amigos, en la cual teníamos la libertad de poder expresarnos libremente, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias. Nuestra inquietud inicial había sido células madre a través de cordón umbilical, no hay de líquido de huarto, pero estamos nosotros recién empezando y esperamos pues tener mayores expectativas y obviamente que acompañados con ustedes vamos a poder avanzar en esto y vamos a tener grandes proyectos. Me encantó el curso, he podido esclarecer muchas de las dudas que yo he tenido y pues nos va a ayudar a perfeccionar más nuestra técnica. Hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar y bueno, me siento muy contento de haber culminado este curso y me siento muy honrado también de pertenecer a la sociedad TISCA y esperamos honrar pues este documento. Pues les invito a todos a este curso que es muy bueno, gracias por todo. Gracias doctor.